Bueno, buenas noches. Acá estamos en el gimnasio Physical Center, sede central de la escuela Yundó. Estamos en la localidad de San Martín, San Martín Centro. Mi nombre es Raúl Rossi, soy séptimo Dan, de Taguando ITF, actualmente desde diciembre del año 2017. Felizmente integrante del cuerpo técnico de la selección nacional. Y bueno, acá se reúnen todos mis alumnos. En realidad trabajamos como, bueno, ya les digo, la sede central. En cabecera en San Martín, pero tenemos muchos centros de enseñanza, por suerte. Tenemos alumnos dando clases en las localidades de Casero, Santos Lugares, Aspeña, Pablo Podestá, Villa Tesey, Munro, Capital Federal. Entonces, bueno, expandiendo la escuela, haciéndola crecer de a poco, pero bueno, con muchos logros, con muchos éxitos, muchos años aquí en la zona, 30 años aquí en la zona, más de 36 años que practico taekwondo. Siempre en la actividad, como competidor, como alumno, como instructor, formando gente desde hace mucho tiempo. Actualmente tenemos, bueno, cuatro integrantes en la selección nacional, que son Sofía Rossi como juvenil. Tenemos a Nils Walbert, Noelia Borelli y Agustín Vargas. Todos ellos integrantes de la actual selección. Y bueno, lo que estamos viendo ahora de fondo es una clase habitual de los días de semana, donde comparten cinturones negros, donde hay cinturones de color y donde también hay gente que se inicia. Damos clases todos los días aquí en la sede central. Estamos de lunes a sábados y tenemos las clases divididas por niveles. Hay clases donde vienen solamente los instructores, tenemos clases solamente de principiantes. Y después las clases combinadas, donde vienen también y se juntan un poquito todos a trabajar. Y algunos de los instructores traen sus alumnos. Como cabeza importante de mi grupo de alumnos, tengo a Sebastián Pérez Leale. Sexto Dan, uno de mis primeros alumnos, también tiene un grupo muy grande, que junto con Noelia Borelli tienen un grupo de alumnos dando clases, que también son instructores. Bueno, Sergio Frascarelli, Fernando Vargas, junto con su hijo Agustín Vargas, en la zona de Munro. En fin, por suerte creciendo, Maximiliano Alomo, encargado de todo lo que es el trabajo con infantiles y juveniles. Así que, bueno, muy feliz de los logros de todo el grupo, ya sea no solo de los competidores, no trabajamos solo para competencias, sino también para trabajar el taekwondo de manera integral. Nos interesa el taekwondo en toda su expresión, no solo la parte deportiva. Así que, bueno, trabajamos en función de eso. Cubrimos las expectativas de los competidores, que como les decía, por suerte hoy tenemos competidores de elite en el grupo, desde hace mucho tiempo. Y también el alumnado general, que son las personas que se acercan, posiblemente para practicar un arte marcial, ver de qué se trata. Muchos de ellos se enganchan en lo que es la competencia, y otros no, pero también tienen su lugar desde ya, porque el taekwondo no es solo competencia, al menos así como me interesa enseñarlo a mí. Contentos del crecimiento que están teniendo, estamos casualmente a punto de comenzar a dar clase en dos colegios muy importantes aquí en la zona de San Martín, buscando justamente eso, expandir nuestra enseñanza en colegios. Así que, bueno, feliz de ver el crecimiento de los alumnos en todas las áreas que les vengo diciendo, tanto deportivamente como en la enseñanza. Y el crecimiento propio de ellos dentro de lo que es la clase y su progreso personal. Nosotros lo que aspiramos es hacer que nuestra escuela, que es un dos, siga creciendo, y desde ya están todos invitados, aquella persona que quiera probar. Nosotros siempre tenemos clases de prueba para aquel que se quiera acercar, que quiera ver de qué se trata. Probar, venir realmente a conocernos y a conocerse, como digo siempre, a veces alguien piensa que el taekwondo no es para él, y cuando lo hace descubre un mundo nuevo, ¿no? Y la verdad que eso es lo que me interesa también transmitir. Así que, si alguien que esté viendo el programa en este momento quiere venir, saben que tienen las puertas abiertas. Y así cualquier practicante que quiera venir a practicar y a moverse con nosotros, siempre serán bienvenidos. Estamos simplemente para hacer un aporte al taekwondo y poder seguir creciendo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!